Buenas noches, ya ha llegado la hora de que Spiderman vea a conocer los resultados de esta reunión que hemos tenido en la cafetería Tessy para concretar y organizar el viaje que vamos a hacer de excursión a Jaén. Ese viaje que tanto espera Susanita, nuestra Susanita de Andalucía. Vamos a hacer un recibimiento y si no viene, nosotros vamos a hacer una concentración. Y aquí os presento a los colaboradores que me van a ayudar o nos van a ayudar a todos a que esto llegue a buen término. Y ahora mismo, pues aquí está Manolo y aquí está mi compañera, ¿cómo te llamas? Alicia, Alicia en el País de las Maravillas. Ahora os va a contar el resultado que hemos obtenido de esta reunión. Bueno, grupo, atentos todos, ¿vale? Se han establecido varias zonas para poder inscribirse. La zona 1 es la Dessy de aquí del Seirín, en la calle Valencia. Aquí la gente puede venir a inscribirse. Hay otra zona, que es la zona centro, que es la número 2. Es la Dessy, pero la que tiene lugar en Acera del Darro, número 82. Hay una tercera zona también, que está en el centro, que es la zona 3, que está en Emperatría Eugenia, esquina calle Trajano. En el establecimiento de aquí nuestra amiga Ana, que se llama Flor de Lis. Y una zona 4, que es la cafetería Flamingo, frente al clínico que se la conocéis. En esos puntos encontraréis una pequeña mesa con un distintivo de dos hospitales completos para que sepáis dónde tenéis que dirigiros a haceros las inscripciones, ¿vale? Los plazos para hacer las inscripciones son del lunes día 12 hasta el jueves día 15, en horario de 10 de la mañana a 14 horas, es decir, a las 2 de la tarde. Y luego de 17, o sea las 5, hasta las 20 horas, o sea las 8. ¿Vale? El precio son 5 euros por persona, ida y vuelta, súper tirado, ¿vale? Las zonas de salida las hemos establecido también con arreglo en las zonas donde se va a inscribir la gente, es decir, que una persona que se inscriba en el desi del Seirín saldrá de la zona del Seirín. Las zonas centro 2 y 3 saldrán desde la zona centro y los que se inscriban en Flamingo saldrán desde la zona norte, ¿vale? Las zonas de salida son las siguientes. Para la zona 1 desde el Seirín va a ser la salida desde los cármenes, debajo de donde está el marcador, que se llama calle Salvador Allende. Las zonas 2 y 3, es decir, donde se recoge en la acera de Darro y en Peratriz Eugenia, van a tener salida desde la Neptuno. La Neptuno es, es decir, en la calle Arabial y lógicamente la rotonda de lo que es la autodidia, ¿vale? Y la zona 4 va a ser en Flamingo, ¿vale? En la calle Joaquín, en Huanas, en el edificio de la Junta Andalucía, la que está por el alto campo que tiene un macro reloj enorme. El horario de salida está previsto a las 16.00 del día 16, viernes. Por favor, se ruega muchísima puntualidad, ¿vale? La vuelta, cuando nos hartemos y cuando nos aburramos, deja ir dando la caña, que eso va a ser a la hora que sea, ¿vale? Creo que está más o menos claro todo. ¿Alguna necesidad? Yo espero que ya no habrá más preguntas, porque yo estaba muy nervioso. Esta no se sirve a dormir. El grito de guerra. Esta no se sirve a dormir. Y ahora, el grito de guerra. ¡Una, dos, tres, tres! ¡Una, dos, tres!